Claro, ahora cuando usted hace ese reproche se lo está haciendo a usted mismo, creo que todos hemos entendido eso, porque el general Liber Sereñi no estaba al margen del camino, en ese tránsito todo en que, como usted dice, se supeditaba el hombre a la idea, la idea al partido y el partido al Estado. Y en esto no eran solamente los tupamaros, habría también dentro del Frente Amplio otros agrupamientos u otros partidos que estaban en esta misma línea, y habría otros que no estaban en esta línea, que son los que se erizan hoy. Yo digo, yo, Liber Sereñi, me he reprochado que en esos tiempos no condené con la suficiente energía los desbordes del movimiento de liberación tupamaros de aquel momento, que eran también una violación a los derechos humanos.